Trono de Cristal Capítulo 3 Los ojos del príncipe le miraron divertidos ante su esparpajo, pero se demoraban en su cuerpo un instante más de la cuenta. Zahelina podría haber clavado las uñas en la cara por su descaro, pero que se hubiera molestado en mirarla a pesar de su aspecto. Lentamente, una sonrisa asomó a su rostro. El príncipe cruzó sus largas piernas. Dejadnos a solas, ordenó a los guardias. Zahel, quedaos donde estáis. Zelena dio un paso al frente mientras los guardias abandonaban la estancia y cerraban la puerta. Zahel permaneció impasible. ¿De verdad pensaba que sería capaz de contenerla? ¿Se intentaba escapar? La muchacha iriguió la espalda. ¿Qué tramaban y por qué se comportaban de un modo tan irresponsable? El príncipe se echó a reír. ¿No te parece imprudente mostrarte tan descarada conmigo, cuando es tu libertad la que está en juego? De entre todas las cosas que Dorian podía haber dicho, aquella era la menos que esperaba. ¿Mi libertad? Al mencionar la palabra, vio una tierna cubierta de pinos y nieve acantilados amañados por el sol. Y mares bordeados de espuma. Una tierra donde la luz se fundía con el verde aterzopelado de promontorios y hondadas. Una tierra que ya había olvidado. Sí. Tu libertad. Así que te recomiendo, señorita Sardodien, que controles tu arrogancia si no quieres que te devuelva las minas. El príncipe descruzó las piernas. Aunque quizás tu actitud no resulte útil, no voy a fingir que el imperio de mi padre se construyó sobre las bases de la confianza y el entendimiento. Pero eso ya lo sabes. Zahelina, ser los puños de la espera. Que el príncipe reanudase el discurso. La mirada de Dorian se encontró con la de ella, sagaz, penetrante. A mi padre se le ha metido en la cabeza que necesita una campeona. Zahelina tardó unos maravillosos segundos en comprenderlo. Luego echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada. ¿Vuestro padre quiere que yo sea su campeona? No me digáis que se las ha arreglado para eliminar a todos los nobles de ahí afuera. Debe de quedar al menos un caballero cortés, un señor de corazón y valor inquebrantables. Cuidado con lo que dices, la advirtió Zahel. ¿Y qué pasa con vos? Le preguntó la chica al capitán, arqueando las cejas. Aquello sí que tenía gracia. Ella, la campeona del rey. ¿Acaso nuestro rey bien amado os consentirá algo torpe? ¿Él considera que sos torpe? El capitán se llevó una mano a la espada. Si te callases, podrías escuchar lo que he venido a decirte, su alteza. Zahelina miró al príncipe. ¿Y bien? Dorian se arrellanó en el trono. Mi padre necesita un poco de ayuda con el imperio. ¿Alguien? Que lo ayude a abordar los casos más complicados. O sea, que necesita un criado que le haga el trabajo sucio. ¿En resumidas cuentas? Sí. Contestó el príncipe. Su campeona mantendría callados a sus adversarios. ¿Callados como una tumba? Apuntó ella con dulzura. Dorian esbozó una sonrisa. Pero no, mudo de expresión. Sí. Trabajar para el rey de Adarland. Como su leal servidora, Zahelina, levantó la barbilla. Aquello suponía matar por él. Ser un colmillo en la boca de la bestia. Que ya había destruido media herilea. ¿Y si aceptó? Después de seis años de servicio. ¿Te concederá la libertad? ¿Seis años? Sin embargo, la mera mención de la palabra libertad. La hizo volver a estremecerse. Si no aceptas. Dijo Dorian. Adelantándose a la siguiente pregunta. ¿Te quedarás? Enendovier. Su mirada, color azul zafiro. Se endureció. Y Zahelina tragó saliva. Solo le había faltado añadir. Hasta que mueras. Seis años. Convertida en la daga más letal del rey. O acabar sus días en enendovier. Ahora bien. Hay una pega. Añadió el príncipe. Zahelina permaneció impasible. Mientras el jugueteaba con uno de sus anillos. Mi padre no te está ofreciendo el puesto a ti. De momento. Solo quiere divertirse un poco. Va a celebrar una competición para elegir al campeón. Ha invitado a 23 miembros de su consejo. Para que cada uno patrocine un aspirante al título. Mientras dure el concurso. Los participantes. Serán entrenados en el castillo de cristal. Si ganas es tú. Añadió. Medio sonriendo. Serías oficialmente la asesina de Darralar. Ella no devolvió la sonrisa. ¿Y quiénes exactamente serán mis rivales? Al advertir la expresión de la chica. La alegría del príncipe se esfumó. Ladrones. Asesinos. Y guerreros de toda Erilea. Zahelina. Abre la boca para hablar. Pero él se adelantó. Si ganas y demuestras que eres débil. Y digna de confianza. Mi padre ha jurado concederte la libertad. Además. Mientras seas su campeona. Recibirás un sueldo considerable. Zahelina. Apenas había oído las últimas palabras. ¿Una competición? Contra un elenco de muertos de hambre procedente de quién sabe dónde. ¿Y asesinos? ¿Qué otros asesinos? Quiso saber. No los conozco. Ninguno es tan famoso como tú. Y eso me recuerda. Que no competirás con el nombre de... Zahelina Sardovian. ¿Cómo que no? Competirás bajo un alias. Imagino que no te has enterado de lo que sucedió después de que se celebrara tu juicio. No es fácil estar al tanto de las noticias cuando trabajas día y noche en una mina. Dorian soltó una carcajada y negó con la cabeza. Nadie sabe que Zahelina Sardovian es una chica joven. Todos piensan que eres mucho mayor. ¿Qué? Volvió a preguntar ella, ruborizada. ¿Cómo es posible? Deberías estar orgullosa de haber engañado a todo el mundo y sin embargo, mantuviese tu identidad en secreto durante todo el tiempo que estuviste en activo. Tras el juicio, mi padre pensó que sería más sensato no informar a Erilea de quién eras en realidad. ¿Y quiere que siga siendo así? ¿Qué dirían nuestros enemigos si se enterasen de que una chiquilla nos tenía a su merced? De modo que me estoy matando a trabajar en este agujero por un nombre y un título que ni siquiera me pertenecen. ¿Y quién piensa la gente que es la asesina de Adarra? No lo sé. Y tampoco me importa mucho. Lo que sí sé es que en su día fuiste la mejor. Y que la gente aún baja la voz cuando pronuncia tu nombre. Se quedó mirando fijamente. Si estás dispuesta a luchar por mí, a ser mi campeona durante los meses que durará la competición, me encargaré de que mi padre te libere dentro de cinco años. Aunque el príncipe intentaba disimularlo, Zahelina advirtió que estaba tenso. Quería que aceptase. Necesitaba que aceptase tan desesperadamente que estaba dispuesto a negociar. A Zahelina le brillaron los ojos. ¿Cómo que en su día fui la mejor? Llevas un año en el de ovierno. Tal vez hayas perdido facultades. A mis facultades no me pasa nada con ellas. Muchas gracias, contestó Zahelina. Y empezó a horgarse las uñas rotas. Luchó contra las arcadas al ver mugre que acumulaba. ¿Cuándo había lavado las manos por última vez? Eso está por ver, dijo Dorian. Conocerás todos los detalles sobre el torneo cuando lleguemos a Red Hood. Dejando a un lado lo mucho que... ¿Os vais a divertir? Vosotros los nobles intercambiado apuestas a la competición me parece innecesaria. ¿Por qué no me contratáis en paz? Ya he dicho que debes demostrar que eres digna del título. Zahelina se llevó una mano a la cadera. Y tintineó de las cadenas. Resonó en toda la sana. Bueno, creo que el hecho de ser asesina de Adarland es prueba más que suficiente. Sí, contestó Zahel en un destello en sus ojos de color bronce. Eso prueba que eres una criminal. Y que no deberíamos confiarte un asunto privado del rey. ¿Juro? Solenemén. Dudo mucho que el rey confíe en la palabra de la asesina de Adarland. Claro. Pero no entiendo por qué tengo que someterme al entrenamiento y a la competición. Es normal que esté un poco desentrenada, pero... ¿Qué se puede esperar de una persona que lleva tanto tiempo en este lugar entre picos y rocas? Miró a Shaol con rencor. Dorian. Frunció el ceño. Entonces. No vas a aceptar la oferta. Pues claro que la voy a aceptar. Replicó ella. Y el roce y las maniñas contra la piel. De las muñecas le arrancaba las lágrimas. Seré vuestra absurda campeona. Pero solo si aceptas liberarme dentro de tres años en vez de cinco. Cuatro. Está bien. Repuso Zahelina. Trato hecho. Tal vez esté cambiando una forma de esclavitud por otra. Pero no soy ninguna necia. Iba a recuperar la libertad. Libertad. Comenzó a sentir el aire fresco del mundo exterior. La brisa que soplaba desde las montañas y la empujaba. Viviría en el campo. Lejos de Ritzhull. La capital que un día fue su reino. Esperemos que tengas razón. Me repuso Dorian. Y esperemos que estés a la altura de tu reputación. Tengo intención de ganar. Y no me complacerá que me dejes en ridículo. ¿Y si pierdo? El brillo desapareció de los ojos del príncipe cuando contestó. Volverás aquí. Para cumplir el resto de tu condena. Las hermosas visiones de la muchacha se convirtieron en nubecita de polvo. Como si hubiese cerrado un libro de golpe. Antes, me tiro por cualquier ventana. Un año en este lugar me ha destrozado. Imaginad lo que sucederá si regreso. Al segundo año, estaré muerta. Echó la cabeza hacia atrás. Vuestra oferta me parece justa. Ya lo creo que es justa. Dijo Dorian. Y le hizo un gesto con la mano a Chao. Llévala a sus aposentos. Para que se dé un baño. Añadió. Y luego se quedó mirándolo fijamente. Partimos hacia Ritzhull por la mañana. No me decepciones, Sardotian. Todo aquello era absurdo. Por supuesto. No le costaría nada eclipsar. Dejar en evidencia y después eliminar a sus competidores. No sonrió. Pues sabía que de hacerlo estaría cediendo el paso a una esperanza que llevaba mucho tiempo evitando. Aún así, tenía ganas de coger al príncipe y ponerse a bailar. Intentó pensar en alguna pieza musical. En una melodía alegre. Pero solo consiguió recordar un verso. De los tristes lamentos que entonaban los esclavos. De Hedidwell. Mientras trabajaban profundos y lentos como miel que cae de un tarro. Y volver por fin a casa. Apenas se dio cuenta de que el capitán Westfall. Las seguía. Siguieron al exterior de la habitación. Ni tampoco. Decurrían al pasillo. Tras pasillo. Claro que iría a Rithul a cualquier parte. Cruzaría incluso las puertas del world. Y entraría en el mismísimo infierno. Si eso la ayudaba a conseguir la libertad. Al fin y al cabo. Por algo te llamaban la asesina de Adarland. Capítulo 4 Cuando Seelina se dejó caer por fin en la cama. Tras la reunión del salón del trono. No logró conciliar el sueño. Pese al cansancio que la aplastaba. Cada palmo de su cuerpo. Unas crudas criadas. La habían bañado sin ningún miramiento. Les cosían las heridas de la espalda. Y se sentía como si le hubieran liado la cara hasta llegar al hueso. Si me dio buena vuelta para tumbarse de lado y así aliviar el dolor que sentía en la espalda vendada. Pasó una mano por el colchón y parpadeó. Al darse cuenta de cuánto había echado de menos aquella libertad de movimientos. Antes de que se metiese en la bañera. Chaol le había quitado los grilletes. Seelina había permanecido atenta a cada detalle. La vibración de la llave al girar en la cerradura de las manillas. El ruido de los grilletes al sortarse y caer del suelo. Todavía tenía la sensación de que muchas esposas fantasmas le tensaban la piel de las muñecas. Miró. El techo. Movió las articulaciones. Que seguían en carne viva. Y dejó escapar. Un suspiro de satisfacción. Estar allí. Tumbada sobre un colchón. Le producía una sensación extraña. La caricia de la seda en la piel. La presión de la almohada. Contra la mejilla. También había olvidado el sabor de cualquier alimento que no fueran. Gachas de avena rancias. Y pan duro. E incluso la increíble sensación de tener el cuerpo limpio. Y ropa recién lavada. Todo aquello le resultaba ajeno. Aunque la cena no había resultado tan maravillosa. Aparte de que el pollo asado había dejado bastante que desear. Después de unos cuantos bocados tuvo que precipitarse al excusado. Para depositar el contenido de su estómago. Quería comer hasta hartarse. Llevarse la mano a la barriga hinchada. Lamentar su glotonería. Y jurarse que jamás volvería a probar bocado. En ritud. Le darían bien de comer. Hueso esperaba. Y lo que era aún más importante. Su estómago. Volvería a funcionar con normalidad. Estaba escuálida. Se le marcaban las costillas. Y a través del camisón. Y donde debería haber carne. Solo habían huesos. Y sus pechos. Antes llenos y bien formados. Ahora eran mayores que cuando estaba en medio de su adolescencia. Se le hizo un nudo en la garganta. Y se apresuró a tragar saliva. Aquel colchón tan mullido la estaba asfixiando. De modo. Que volvió a cambiar la postura para tumbarse de espaldas. A pesar del dolor que le provocaba el rostro. Cuando se miró en el espejo del baño. Sus facciones no le habían causado mejor impresión. Estaba demacrada. Tenía los pómulos afilados. La mandíbula muy marcada. Y los ojos hundidos. No excesivamente. Pero sí de un modo inquietante. Trató de respirar a un ritmo más regular. Y se dedicó a saborear la esperanza. Se hincharía. A comer. Disfrutaba. De suntuosos banquetes. El que recuperara su antigua gloria. Logró conciliar el sueño. Cuando Shaol. Acudió a buscarla a la mañana siguiente. Se encontró durmiendo en el suelo. Envuelta en una manta. Sardotiendo. La llamó ella y murmuró algo. Y entrecerró la cara. Aún más en la almohada. Enterró más la cara en la almohada. ¿Qué haces durmiendo en el suelo? ¿Zahelin abrió un ojo? Por supuesto. El capitán se obstuvo de mencionar. Cuán distinta estaba ahora que le habían quitado toda aquella mugre. Cuando se puso de pie. No se molestó en taparse con la manta. Los metros de tera a los que denominaban camisón. Ya tapaban bastante. La cama era muy cómoda. Empezó a decir. Pero se volvió del capitán. En cuanto vio la luz del sol. Unos rayos frescos. Puros. Cálidos. Cálidos. Cálidos del sol. Si lograba la libertad. Pensaba pasarse días y días disfrutando de la luz del sol. Hasta ahogar. En ella la interminable oscuridad de las finas. Los rayos. Se colaban a través de las pesadas cortinas. Y se derramaban por toda la habitación. En naces gruesos. Saelina. Estiró un brazo. Con cautela. Tenía la mano pálida. Casi esquelética. Pero algo en ella. Más allá de las magulladuras. Los fuertes y las cicatrices. La hacía permanecer hermosa. Y nueva bajo aquella luz matutina. Corrió hacia la ventana. Y estuvo a punto de arrancar las cortinas. A la brilla de un tirón. Para poder contemplar las montañas grises. Y el desolado paisaje de Endovier. ¿Los guardias? Apostados bajo la ventana. No alzaron la vista. Y Saelina. Se quedó mirando boca abierta al cielo. Un cielo azul grisáceo. Y las nubes que se desplazaban perezosas hacia el horizonte. No tengo miedo. Por primera vez en mucho tiempo le pareció que. Aquellas palabras adquirían sentido. Separó los labios y sonrió. El capitán arqueó una ceja pero no dijo nada. Estaba contenta. Radiante en realidad. Y su humor mejoró. Aún más cuando las criadas. Le recogieron la trenza en un moño. Y la vistieron con una salla de montar sorprendentemente refinada. Que disimulaba su patética delgadez. Le encantaba la ropa. Adoraba notar el roce de seda. El terciopelo. El terciopelo. El sartén. Al ver aquel cielo matutino. Lo dejase a todos abandonados a su miserable suerte. Con un nodo en el estómago. Zahelina. Evitó mirar a los prisioneros. E intentó seguir el paso del capitán. El capitán la conducía hacia una caravana de caballos situada junto a la imponente muralla. Se oyeron. Uno ladritos. Y tres perros negros salieron corriendo del centro de la caravana. Para saludarlos. Los tres. Eran delgados como flechas. Y sin duda. Procedían del criadero. Del príncipe heredero. Zahelina. Apoyó una rodilla en el suelo de sus heridas. Vendadas protestaron. Cuando posó las manos en la cabeza de los animales. Para acariciarles el suave pelo. Le lamieron los dedos. Y la cara mientras azotaba en el suelo con unas colas semejantes a látigos. Unas botas negras. Se detuvieron ante ella. Los perros se calmaron de inmediato. Y se sentaron. Zahelina. Levantó la vista. Y su mirada se cruzó en los ojos azul zafiro del príncipe heredero de Adarland. Que observaba con una leve sonrisa en los labios. ¡Qué raro que haya confiado en ti! Comentó a la vez que rascaba a uno de los perros por detrás de las orejas. ¿Le has dado? ¿Algo de comer? Zahelina negó con la cabeza mientras el capitán situaba atrás de ella. Tan cerca de sus rodillas rozaron los pliegues de su capa de terciopelo. ¿Verde hoja? ¿La muchacha? Calculó. ¿Qué necesitaría? Dos movimientos para desarmarlo. ¿Te gustan los perros? Preguntó el príncipe. Ella asintió. ¿Por qué hacía tanto calor? ¿A una hora tan temprana? Voy a tener el placer de oír tu voz. ¿O estás decidida a guardar silencio durante todo el viaje? Me temo que vuestras preguntas no merecen una respuesta verbal. Dorian le hizo una exagerada reverencia. Discúlpeme pues, mi lady. Qué terrible es ese rebajarse a contestar. La próxima vez intentaré discurrir preguntas más estimulantes. Dicho esto, giró sobre sus talones y se alejó seguido de los perros. Saelina frunció el seño y aún se enfurruñó. Más cuando descubrió que el capitán de la guardia sonreía mientras avanzaba hacia la compañía de los soldados que guardaban en la mitad del barbuño. Sin embargo, el irresistible impulso de estrellar a alguno de sus compañeros contra la pared, desapareció cuando le ofrecieron una yegua torda como amontura. Montó. Y al instante, se sintió más cerca del cielo, que se extendía infinito sobre su cabeza y se alejaba en dirección a reinos de los que jamás había oído hablar. Saelina se arregló al pomo de la silla. Por increíble que fuera, se machacaba y se marchaba en Edovier. Todos aquellos meses sin esperanza, todas aquellas noches gélidas, habían quedado atrás. Se respiró hondo. Sabía, lo sabía sin más, que si lo intentaba con todas sus fuerzas, podría salir volando de su silla. Edovier lo supo, hasta que sintió el frío del hierro contra su piel de sus brazos. Era Shaol quien enseñaba las manillas. A los ventajas de las muñecas, una larga cadena que unía al caballo al capitán desaparecía bajo las alforjas. Shaol montaba a un pura sangre negro. Pero, Isaelina consideró la idea de saltar de su caballo y usar la cadena para colgarlo del árbol mar cercano. Era una compañía bastante numerosa, 20 hombres en total. Detrás de las dos guardias que portaban la bandera imperial, cabalgaban el príncipe y el duque, Parrington. A continuación, marchaban un grupo de seis guardias reales, tan sosos como las gachas de Avena, pero bien entrenados para proteger al príncipe de ella. Saelina golpeó las cadenas contra la silla y miró a Shaol, que no reaccionó. El sol estaba cada vez más alto. Tras inspeccionar por última vez las improvisiones del grupo partió, como casi todos los esclavos trabajaban. En las minas, y solo unos cuantos lo hacían en los destartalados galpones de refinado. El gigantesco patio estaba casi desierto. La muralla se alzaba imponente ante ellos y el corazón de Saelina latía con fuerza. La última vez que había estado tan cerca de la muralla. Sonó el restallido de un látigo. Seguido de un giro, Saelina miró por encima del hombro, más allá de los guardias y el camaroto. De las provisiones en dirección al patio. Más allá del carromato, prácticamente vacío, ninguno de ellos, esclavos, abandonaría jamás aquel lugar. Ni siquiera cuando muriese. Todas las semanas se excavaban nuevas fosas comunes detrás de los galpones. Y todas las semanas, las tumbas se llenaban. De pronto fue muy consciente detrás de las tres largas cicatrices que le surcaban la espalda. Aunque consiguiese la libertad, aunque lograse vivir en paz en el campo, esas cicatrices siempre le recordarían lo que había padecido. Y aunque ella fuese libre, otros no lo eran. Saelina miró al frente y desechó. Todos sus pensamientos los desechó mientras cruzaba el paso que atravesaba la muralla. En el interior, el aire estaba cargado, hediondo y húmedo. Los cascos de los caballos retumbaban como truenos. Se abrieron los fortones de hierro. Y la chica atisbó el infame nombre de la mina antes de que se atidiese en dos. Se dividió en dos y le cediese el paso. Unos segundos después, las puertas se cerraron tras de ellos. Con un chirrido estaba afuera. Movió las manos y descubrió que el tramo de cadena que unía al capitán de la balanceaba y tintineaba estaba enganchada en su silla, que a su vez estaba chinchada al caballo. Cuando hicieron un alto, podría disimuladamente azuzar a su yegua para que arrancarse la silla del capitán, que caería al suelo. Y entonces, cuando estaba en el suelo, ella... Notó que el capitán Westphal la estaba mirando con el ceño fruncido y una mueca en los labios. Ella se encogió de hombros y dejó caer la cadena. A medida que transcurría la mañana, el cielo adquiría un tono azul brillante y las nubes desaparecían del firmamento. Avanzaron por el camino del bosque y rápidamente pasaron los páramos montañosos de Endovir hasta llegar a un paraje más alegre. A medida de la mañana alcanzaron el bosque de Aukwad, que circulaba en Endovir, y servía como línea divisora entre los reinos civilizados del este y las tierras inexploradas del oeste. Aún circulaban leyendas sobre los peligrosos y desconocidos pueblos que habitaban aquel territorio, los crueles y sanguinarios descendientes del desaparecido reino embrujado. Saelina había conocido a una muchacha procedente de aquella tierra maldita y que aún efectivamente había resultado ser cruel y sangrín a ella. Seguía siendo un ser humano y había sangrado como la persona que, después de varias horas en silencio, Saelina, se dirigió a Shao. Se rumorea que cuando haya finalizado la campaña del rey contra Wenli, empezará a colonizar el oeste. Comentó en tono indiferente. Aunque esperaba obtener la respuesta, cuando más supiese la situación actual del rey y de sus maniobras, tanto mejor el capitán la miró de arriba a abajo. Frunció el ceño y desvió la vista. —Estoy de acuerdo —añadió ella— y dejó escapar un profundo suspiro. Tampoco hay que preocupar la suerte que corran esas llanuras anchas y vacías y esas miserables regiones montañosas. El oficial apretó los dientes. —¿Hasta cuándo piensas ignorarme? El capitán Westphal arqueó las cejas. No sabía que estuviese ignorándote. Saelina hizo un mojín para controlar su irritación. No pensaba darle aquella satisfacción. —¿Cuántos años tenéis? —Veintidós. —¿Seelina? Hizo una caída de ojos y observó atentamente su reacción. —¡Qué joven! Ronroneó. —Habéis encendido muy deprisa —el asintió. —¿Y cuántos años tienes tú? —Dieciocho —contestó ella. Pero el capitán guardó silencio, ya lo sé. Es impresionante que haya llegado tan lejos en una edad tan temprana. —El crimen no es ninguna hazaña, Sardotien. —Ya. Pero llegar a ser la asesina más famosa del mundo sí lo es. El capitán no contestó. —¿Podríais preguntarme cómo me las he ingeniado? —¿Para hacer qué? Replicó él con sequedad. —¿Para hacerme famosa y cultivar mi talento en tan poco tiempo? —No quiero saberlo. Esa no era la respuesta que Caelina esperaba oír. —No sois muy amable —la espetó ella entre dientes. —Si querías sacarlo de quicio, tendrías que esforzarse mucho más. —Eres una criminal. Yo soy un capitán de la Guardia Real. No soy obligado a demostrarte ninguna amabilidad, ni a darte conversación. Da gracias de que no te hayamos encerrado en el carromato. —Sí, bueno, me juego a algo que sois bastante arisco, aunque os hagáis el simpático con los demás. Como él seguía sin responder, Caelina no pudo evitar sentirse un poco tonta. Transcurrieron unos instantes. —¿El príncipe heredero? —¿Y vos sois buenos amigos? —Mi vida personal no es de tu inconveniencia. La muchacha chasqueó la lengua. —¿Sois de alta alcurdia? —Lo suficientemente alta, repuso él, y levantó la barbilla de la manera casi imperceptible. —¿Duque? —No. —¿Lord? Al no obtener respuesta, Caelina albosó una sonrisa. —Lord Charles Westfall. Se abanicó con una mano. —Las damas de la corte deben derretirse por vos. —¿No me llamas así el título de Lord? —No me parece. Replicó el capitán en voz bajada. —¿Tenéis un hermano mayor? —No. —¿Entonces por qué no ostentes el título? —Otra vez silencio. Caelina estaba que se estaba entrometiendo. —Pero no podía evitarlo. —¿Debido a un escándalo? —¿Os han privado de vuestro derecho de nacimiento? —¿En qué clase de intriga estáis implicada? —El capitán apretó los labios con tanta fuerza que palidecieron. Caelina se inclinó hacia él. —¿Creéis que...? —¿Voy a tener que amordazarte o vas a ser capaz de guardar silencio sin mi ayuda? —Wetzvald se quedó mirando al frente con su emblante inexpresivo. —Hacia el príncipe heredero. Caelina contuvo la risa ante la mueca que él esbozó cuando ella empezó a hablar de nuevo. —¿Estáis casado? —No. Caelina levantó la barbilla. —Yo tampoco estoy casada. —Wetzvald resopló enfadado. —¿Cuántos años teníais cuando convertisteis en el capital de la guardia? —Me le apretó con fuerza la rienda de su caballo. —¡Veinte! —El grupo se detuvo en un claro y los soldados desmontaron. Caelina se quedó mirando al Shaoil mientras éste pasaba una pierna por encima del caballo. —¿Por qué hemos parado? —Shaoil desenganchó la cadena de su silla, tiró de ella con fuerza y le indicó con un gesto que debía desmontar. —¡Para comer! —respondió.